Hay que ponerle un alto a los estadounidenses que se sienten dueños de México. Hace poco fue el eclipse y un grupo de turistas de Estados Unidos decidió verlo en Durango, en el parque Los Remedios, donde hay un mirador espectacular. Decidieron privatizar el parque y no permitir la entrada de mexicanos. Observen. Los pasos. Están tapando el paso, efectivamente están tapando el paso. Nosotros debemos tener referencia porque vivimos aquí, nosotros vivimos. Exactamente, así es. Ellos cuando vamos los corren, y acá no. Ellos hacen como si esto fuera su... Donde viven, como si esta fuera su casa. Please leave our private event. There is extra space over here for you. Unos gringos corriéndonos de nuestro propio lugar y a gritos. Y a gritos, eh. Secretarity. Y a gritos, eh. Secretarity. Sí, está diciendo quién. Lo agresivo, eh. Lo agresivo que se están portando. Está todo filmado. No, adiós a ustedes. Todo filmado. Estamos en nuestro país. Estamos en nuestra área pública. Y esto toma un giro muy corrupto cuando se descubre que la empresa turística que decidió llevar a estos turistas fue avalada por el gobernador de Durango, Esteban Villegas, gobernador del Prianato. Fíjense, nada más que chulos nos salieron. Continuab weather. Gobernador del